Está la casa llena, está ahí el Ghost de tercera preparando a sus muchachos y es que hay un auto en la pizarra, Zabaleta y estos aceleros que algo han demostrado durante esta liga invernal mexicana es que cada oportunidad que el béisbol les da la aprovechan perfectamente. La diferencia es de dos carreras, estamos esperando a Alan Olivarria con su lanzamiento, aquí sale un batazo muy elevado por parte de Ulises Núñez, lo busca el jardinero derecho y va a chocar contra la malla el jardinero derecho y esto va a traer dos carreras raza, anótele el limpio doblete al señor Ulises Núñez y con esto se está emparejando la pizarra. En la parte alta del octavo capítulo tenemos fuego nuevo en el estadio de la revolución. Lo decíamos, querida Vanessa, con estos aceleros no te podías estar confiado, ha sido una pesadilla la octava entrada para el picheo del equipo lagunero y bueno, pues ya están empatados, vinieron de atrás estos aceleros, pero esto no acaba, va a haber hombres en segunda y en tercera con un solo tercio. Se fue Edgar Salazar, se fue Edgar Salazar del compromiso después de negociar el boleto, así que ahora corre por la tercera almohadilla con el número 37. David Y es que lo mencionaba Zabaleta, había Ulises... Cuesta, perdón, David Cuesta. Muchísimas gracias, David Cuesta. En lugar de Edgar Salazar, David Cuesta. Y es que lo decíamos, ¿qué pasó precisamente con este hombre Ulises Núñez? Lo dijimos, estaba silenciosamente, peligrosamente silenciado. No había conectado un imparable de este tamaño como este doblete productor de dos carreras y es que sabíamos que Ulises Núñez con ese promedio de bateo, con el poder que tienen las canillas, podía hacer daño en cualquier momento y aquí aprovechando perfectamente bien para emparejar la pizarra y tener ya los aceleros seis carreras. Y bueno, hay un out en la pizarra, hay hombres en segunda y en tercera y vendrá a la caja de bateo Leo Gallegos con el número 10 en la espalda, el bateador designado de los aceleros, tratando de continuar con el daño. Han hecho un buen rally ya de cuatro carreras los aceleros en esta entrada, Ulises Núñez, insisto, el hombre temido por el bullpen de estos algodoneros.